Buenos Días Continuamos con más del programa después de esa pausa comercial Y hoy tenemos por acá a nuestro estimado Harley S Con el cual vamos a platicar Porque él nos viene a presentar su nueva obra Su nueva creación literaria Y es que mi estimado Harley Ya lo conocemos como cantautor, poeta, escritor, historiador, editor Ya le decía cantautor Lo hemos visto estar en teatro Y también pues parte de su carrera profesional Él es diseñador gráfico Aunque usted no lo crea Está más inmerso en el mundo literario Pero esto obviamente también lo ocupa en estas creaciones que él hace Y hoy nos viene a hablar acerca del callar de las alondras Tenemos por acá Ya la presentación va a ser en estos días Y usted puede ser partícipe de ello Y qué mejor que puede acompañar a nuestro estimado Harley S A esta presentación Y también adquirir lo que es este libro Mi estimado Harley, buenos días, bienvenido Un gusto y un placer que estés por acá Y que nos vengas a hablar acerca de esto Buenos días, Giovanni Un gusto estar aquí nuevamente en mi casa Desde que era chiquito Así es Seguí, seguí Desde que era chiquito Oye, me Harley Yo te he preguntado Donde entra al aire Este, qué número es Porque ya Obviamente vos nos has acompañado En diferentes ocasiones Para presentar tus libros Pero sé que no solo ha sido poesía En esta vez ¿Qué tenemos por acá? Bueno, este ya es mi cuarta producción literaria En la que ya incluyo Este, los micro relatos Entonces está dividido en dos sesiones Poemas y micro relatos Con contenido surrealista Contenido creacionista Y los micro relatos también van con ese contenido Pero también van con contenido social Contenido, este, romántico Pues de todo Aquí estamos viendo que Bueno, lo primero fue solo poesía Después más poesía en el 2019 El año pasado fue efímera eternidad Era poesía también Era poesía ya con otro estilo Con diferentes estilos literarios Pero ya bajo la influencia de Vicente Huidobro Y André Breton Los dos anteriores fueron bajo la influencia De la poesía modernista Que era de Rubén Darío A Pío Aroja A Miguel de Unamuno Los grandes del modernismo Pero en este caso ya Hago un giro definitivo Y ocupo una poesía totalmente surrealista ¿Cómo es? ¿Cuándo es cuarteto? Pero es la parte del... El soneto era De los dos cuartetos y los dos tercetos Que era poesía estructurada Ahora lo cambiaste En este caso escribo en poesía En el tercer libro lo cambiaste En el tercer libro Versos libres con versos blancos Efemérides 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 Y ahora pasas a esto Que viene con poesía Y con relatos Microrrelatos Microrrelatos Sí ¿Cómo? Obviamente no hay un cambio Pero ¿Qué te impulsó a escribir microrrelatos? Que va muy de acuerdo a la poesía En el aspecto del contexto De lo que es la forma Pero obviamente De que es muy diferente Es diferente Y dices muchas cosas en cuatro líneas Correcto Lo defines Y el propio lector le da su propio sentido Entonces Cuando escribí Efemérides En la eternidad Tenía una colección de microrrelatos Ok Pero necesitaba No sé Como indagar un poco más Leer un poco más Entonces me inspiré mucho En entrar Los relatos de Edgar Allan Poe Que no son micro Pero son cuentos Leí microrrelatos Incluso hasta de Julio Cortázar Y eso me fue como Inspirando un poco más Para poder profundizar Y poderle entender Que podías comunicar En un microrrelato Que por muy corto Que por muy corto que sea Puedes comunicar mucho Entonces me planteé el proyecto De escribir la poesía surrealista Y mezclando con los microrrelatos Esto trae ello El callar de las alondras ¿Y por qué el callar de las alondras? Bueno El título surgió así de pronto Es el título de uno de los microrrelatos Porque se trata de un niño Que iba al campo Y se ponía a escribir A escuchar Mientras escuchaba a las alondras cantar Pero en un momento El hogar se llenó de silencio Y las alondras callaron De ahí nace Entonces Sí, el título no era oficial Pero era el título de microrrelatos Pero tenía como título El silencio de las alondras Oye, ¿sentís que esto te está llevando A futuro poder escribir una novela A futuro poder escribir Una narrativa Que es algo más extenso Que es obviamente algo más largo Sí, que de hecho estoy trabajando ya En una novela Es un reto totalmente La novela es algo distinto Porque tienes que ir contando una historia Toda la poesía En los microrrelatos Va casi acorde Lo que varía Va casi acorde El contexto Ya lo decías vos Pero Esto lleva como un proceso Y en tu caso Te has ido indagando Investigando Ha ido estudiando Pasaste de la poesía emocional Sentimental De transmitir Empecé con la romántica Que era solo poesía En el 2018 Y bueno, me acuerdo que nos ha dicho Que era algo que ya tenía escrito Por amor y cariño Que podías tenerle a una persona Simplemente que es algo habitual Y normal que uno puede hacer Cuando estás en la etapa adolescente Exactamente Pero después El involucrarte más en la literatura Te llevó a escribir más poesía Que obviamente era poesía Pasaste a Efimera de la Eternidad Que ya dijiste que era una mezcla Pero ya venís con Algo muy diferente Que va también con la poesía Que es también ya poesía Entonces La mitad es poesía Y la mitad es un microrrelato La mitad es un microrrelato Son este 40 poemas Y 39 microrrelatos Los microrrelatos llevan Una misma línea Porque sabemos que todo Tiene un contexto diferente En base como lo leas En base como lo leas Pero todos tienen Suspenso Crítica Tienen Tienen algunos El contenido Oscuro Ok Basándome en Edgar Allan Poe Que de hecho va a un microrrelato Que se titula Edgar Allan Poe Como suspenso Como suspenso Pero también Va con contenido De fe Ok Contenido social Y algunos van con contenido histórico Como la cabeza de María Antonieta Ajá Eso es lo que es un microrrelato O sea Te permite poder tener una variedad total Y una libertad total Para poder comunicar Así O sea Va sin métrica total Pero tienes que tratar De ver Cómo vas a empezar Y cómo vas a terminar En cuatro líneas O cinco líneas Hay algunos que van Hasta dos párrafos Pero Es muy difícil Porque tratar de comunicar algo En menos de doscientas palabras Sí En menos de doscientas palabras Es un reto La novela que estoy escribiendo Pues Es un proyecto Que estoy tratando De escribir En todo este transcurso del año Que también va con contenido histórico Pero de manera ficticia Ok Pero es un reto Muy bien Debe ser Debe ser Porque llevas ese proceso Y es algo bueno Y lo hemos visto En tu camino Y cómo lo estás reflejando Ahora ¿Cuál es el lanzamiento de esto De la presentación? Y cómo pueden hacer Para adquirirlo? Porque me imagino Que estás esperando La presentación Para luego Ya tener la venta Por favor Para que hagas la invitación La invitación es Para mañana Viernes A las diez de la mañana En el Centro Cultural Nicaragüense En el Norteamericano Este evento Es junto con mi fundación Poetas en órbita De Renata Martínez Sarabia Autora del prólogo del libro Ok Va una introducción De presentación De Miriam Palacio Sevilla Escritor y periodista Esposa de Chuno Blandón La portada Fue hecha por el pintor Y poeta nicaragüense Eloy Mondragón Ok Tenés entonces involucrado Varias personas Dentro de ellos Exacto La edición fue hecha Por mi persona Carlos de la Torre Y Miriam Palacio Sevilla Y va a estar presente El cantante Samuel Salazar Ganador del Festival Gastón Pérez Y tener una mezcla Muy interesante Para mañana Entonces A las diez A partir de las diez De la mañana Gratuito Totalmente gratis Pueden llegar El libro lo pueden obtener Ese mismo día también O pueden comunicarse Con mi persona Va a estar disponible También en librerías Y también en la plataforma Digital Amazon Mañana tiene un costo El libro El libro tiene un costo De doscientos cordobas Y obviamente mañana A todos los que vayan Y lo adquieran Pues también va a llevar Ahí una firma Y una dedicatoria Así es Va ahí con mi firma Personalmente y en persona Como decimos El libro lo hizo La neta estimada Brenda Martínez Brenda Martínez Sarabia También hablando acerca De diferentes actividades Que promueven De la poesía Imagen a la mujer Pero obviamente también Es parte Está en órbita Y Oíme ¿Esto es esfuerzo propio? ¿Tenés el apoyo? Tengo este apoyo Gracias a Dios Pues tuve el apoyo Del doctor Neri Olivas Castro De empresas Ah, saludos al doctor Neri Olivas Sí, doctor Neri Olivas Castro Así completo No lo conocía Cuando comenzé a reducir Doctor Neri Olivas Ah, saludos al doctor Neri Olivas Bueno, te iba a regalar un pasaje Te iba a regalar un pasaje Ok, no, te hago esta pregunta Porque muchos creemos Que esto es fácil No, no Es una inversión No es un reto Esto pasa por un rectorial Esto pasa obviamente Por un esfuerzo Que se requiere De pagar De obviamente Un aporte económico Y el tiraje ¿Cuántos pensas sacar? Entonces esto va a independencia De todo ello Y qué bueno Que has tenido el apoyo De estas personas Que han confiado en tu trabajo Que han confiado en tu talento Desde tu inicio Y eso es algo muy bueno Y eso se va a ver mañana Entonces usted puede ir mañana Y están invitados también Están cordialmente invitados Vamos a hacer lo posible Mañana totalmente gratis Cercano aquí Al estadio ¿Verdad? Sí, al estadio Pasando la universidad Al nuevo estadio de Ibola A la universidad A la uni Ahí está cercano Y pueden obviamente llegar Y el poder adquirir Y en librería Va a estar No sabes más o menos Para cuándo Bueno, estoy presentado En estos días Creo que la otra semana Va a estar disponible En el video de CISPAMER Y como te dijo En la plataforma Amazon Sí, si quieren obtener Pueden escribirme Al número Que aparece en pantalla Y pueden escribirme A mi página En Facebook Harley Essel O el ciclo literario Poetas de Sangre y Miel Excelente Entonces ahí puede ir Y mañana también va a estar Todo el ciclo literario De Poetas en órbita De Miel De Sangre y Miel A estar presente también El cantautor Ofilio Picón Lo saludo todo el tiempo Saludos Ofilio Ya tenemos rato Sí, ya tenemos rato Pero ahí va a estar presente Por supuesto que sí Mañana Ok, mi estimado Harley Te agradezco Siempre un gusto Y un placer Te entre por acá Y te felicitamos Porque hemos visto Este desarrollo Y trabajo en vos Ya son Obviamente esta es tu cuarta Cuarta producción literaria Pero sabemos que está involucrado También en el apoyo A nuevos talentos De la poesía Y en diferentes formas De expresión Ah sí, se me olvidaba también Este, para las personas 10 segundos Bueno, 10 segundos Ok, pero Para las personas que no puedan asistir mañana También voy a presentarlo En la Universidad Americana El 28 de abril A modo de conversatorio Que voy a estar trabajando Con los estudiantes Se va a hacer la presentación También del libro Bárbara Entonces para que ahí También puedan asistir Porque ahí también es Gatti Y pueden obviamente Conocer más acerca Harley, muchas gracias Muchas gracias Giovanni Y muchas gracias a Canal 12 Siempre un gusto Desde por acá Si no podemos ir a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.triple www.canal12.com punto ni